Uber quiere que grabes en audio todo lo que ocurra en un viaje. Viajamos a Brasil para participar del primer encuentro latinoamericano de seguridad de Uber. Ahí se presentaron novedades para el bienestar de usuarios y choferes. Algunas de ellas que comenzarán a funcionar en lo que resta de este año y otras con una fecha sin determinar en 2020. Y dentro de las que veremos el próximo año está la posibilidad de grabar audio desde la propia app del servicio como un resguardo sonoro del viaje que hagas. ¿Cómo funcionará? Antes o durante el viaje los socios conductores o los usuarios podrán escoger si es que quieren grabar un audio o no desde sus teléfonos. Cuando el viaje termine te preguntarán si todo está bien y tendrás la opción de reportar un incidente y enviar el audio. La grabación permanece encriptada en el dispositivo y podrá ser enviada al equipo de soporte de Uber quienes revisarán el registro como evidencia para indagar sobre un reporte y tomar las acciones correspondientes. La compañía destacó que únicamente ellos tendrán acceso al audio. Recuerda que puedes ver y leer noticias como esta publicadas todos los días en omageek.net. Chao. 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 ¡Gracias!